¡Vamos, Kumpas! Y vamos a arrancar hoy hablando de las elecciones, de las elecciones de este 2021. Nos parece que viene a plantear una propuesta de unidad para los luchadores de la izquierda. La pandemia ocasionó un enorme deterioro en las condiciones de vida de la clase trabajadora en el mundo entero. Las muertes por COVID voltean especialmente a los más explotados marginados. Los pueblos del mundo, y en especial de Latinoamérica, han salido a luchar. Y nuestro país no fue la excepción. Aumentan las movilizaciones contra la calestea de la vida de la clase obrera y del pueblo. Si estas luchas no se unifican en una huelga general, o por lo menos en un paro nacional, es por el rol traidor de la dirigencia sindical burocrática de la CGT y de la CTA, que saboteó las luchas y la resistencia, ejaciendo el gobierno del Estado capitalista. La lucha de las mujeres que enfrentan la violencia machista y exige una verdadera implementación de la libre, con presupuesto en todo el país. Así como las luchas populares contra el saqueo, la contaminación, por el respeto al medio ambiente y a las vías comunes, el reclamo de soberanía sobre la cuenta del Paraná o la lucha contra el saqueo de la deuda pública. Los reclamos contra los estilos, por el aumento de salario y mejores condiciones de trabajo, recorren el país, a pesar de los temores en la pandemia. Así ocurrió con los trabajadores de la algodonera de Llanera y de los frigoríficos Penta y Arredí, y Quibinícolas y mecanísticos de Tenanis, con los aceiteros y su triunfante huelga de diciembre, y con las movilizaciones de los choferes, ferroviarios, trabajadores del surte, y recientemente los obreros de Bimbo, los personalizados del ferrocarril, el hospital Garrahan, y tantas otras. Estas luchas, reflejan el potencial de una clase obrera y de sectores populares que no se someten al saqueo capitalista, ni a la explotación, o a la misión del presidente, o al expondo de los recursos naturales y la entrega de los políticos de la clase dominante. En esa energía, en esa fuerza, debemos ir desarrollando una estrategia de Frente Único Obrero que construya desde abajo esa necesidad. Este proceso de enfrentamiento de clase necesita tener una expresión unitaria, amplia y combativa en el terreno electoral, capaz de llegar a millones que se encuentran desilusionados, debatiéndose entre diversas trampas preparadas por la burguesía. El objetivo de esa práctica es, en primer lugar, llegar a grandes sectores de masas con propuestas y consignas concretas, capaces de ser comprendidas y posiblemente adoptadas en un futuro. Cuando hayan pasado las elecciones y las experiencias de las masas, avancen. Una unidad así encarada podría incluir a una franja destacada de referentes y referendas de todo el país. De los sectores más diversos, como Nena Brugo y militantes históricas en la campaña nacional por el derecho al aborto, Cristina Castro, mamá de Facundo, Sergio Maldonado o Alberto Sandillán, Alejandro Crespo, José de Nini y nuestro compañero del Surna, López, sindicato ceramista de Neuquén, Pedro Corma de Arozara, Ana María Rodríguez o María Alicia Salgado, de los sujetos a Marcos Paz y Tigre, respectivamente, de los granos clasistas de la lista 60 como Néstor Marcolín, Carlos Erezuela, de Federico Replatense, de Sonia Solén, de la Morrea Avellaneda, o referente como Marciareco, de Nini, así como organizaciones ambientalistas que se destacan en la resistencia del extracurismo. Esta política podría aplicarse en todas las provincias y reforzaría a los dirigentes más reconocidos de la izquierda, como Romina de Plá, Miguel de Reckman, Juan Carlos Yurrano, Sebastián Fierro, Jorge Altamena o Manuela Castaneda. Vemos con preocupación que no se pueda arribar a un acuerdo militario como reclama el momento histórico. Es un grave error, pero en esquindad, no ponerse de acuerdo en un frente de unidad amplio y unitario que expresa el conjunto del proceso de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Mucho menos se puede caer en la trampa del régimen y usar más paso para desangrarse entre luchadores, profundizando la división cuando la necesidad es la unidad contra los enemigos de clase. Los cambios por los que luchamos no vendrán de la selección. Pero consideramos que la unidad de acción, por un programa clasista, feminista, antiterialista, es necesario. Y sobre todo, una campaña militante y unitaria que ayudaría a desarrollar la organización, movilización y concientización de quienes resisten los ajustes y las entidades del país. Y no para integrarse a las instituciones del régimen y el Estado capitalista, sino para cuestionarla, planteando la emancipación revolucionaria de la clase trabajadora y del pueblo, con sus organismos, su democracia real, mayoritaria, participativa y no formal como la que impone el régimen burgués. La táctica debe consistir en utilizar los mecanismos del régimen para desnudarlo ante las masas trabajadoras, y no para delimir las diferencias entre las corrientes. Por eso, no dejamos de exhortar a las direcciones políticas que no desperdicen la enorme oportunidad de facilitar la unidad de luchadoras, luchadores y la izquierda. Seguimos.